Bueno, el partido de hoy contra Ugra fue un partido que finalmente hemos podido comprender la defensa adversaria, reaccionar bien a lo que estaban haciendo, las chicas con bastante confianza para finalizar, sabiendo momentos donde tenían que chutar y donde tenían que pasar la pelota a las boyas, o sea, estaban comprendiendo mejor el juego, o sea, hemos dado un paso de lo que fue ayer, en defensa también, era un equipo bastante peligroso con entradas y todo esto, y las chicas, bueno, mejoraron la comunicación y supieran dar también este paso adelante en defensa. Ahora salir de aquí con aprendizaje, o sea, duro, no era lo que queríamos, pero bueno, sacar algo positivo, que bueno, todavía tenemos mucha liga, hay Copa de la Reina, hay playoffs y tenemos mucho por hacer todavía.